¡Hola beauties! Bienvenidos de vuelta al canal Esta vez les traigo un vídeo de cabello Porque yo tengo balayage hecho en el cabello Y bueno, en algunas ocasiones después de cierto tiempo Que nosotros lavamos y lavamos el cabello Él tiende como a ponerse un poco naranja O un poco brassy Como lo llaman en inglés Que es un poco tostado el color Que ya no se ve tan dorado Yo les quiero mostrar como me matizo el cabello Yo misma en casa de una manera súper sencilla Y es muy efectivo Por eso quiero compartirlo con ustedes Para que puedan hacerlo ustedes también en casa Y tengan el cabello matizado Y no se les vea para nada así tostado Y de esta manera si lo aprenden a hacer en su casa Se pueden ahorrar muchísimo dinero Ya van a ver Ok beauties Y lo que voy a utilizar para matizar mi cabello Va a ser este producto de la marca Huela Y voy a estar trabajando con el tono T18 Este toner viene en esta botella Voy a estar también utilizando agua reveladora de 20 Una brocha Y por supuesto unos guantes que no pueden faltar También muy importante que tengan una tacita medidora Para hacer esto Bueno esta simplemente me vino en un medicamento Pero lo que necesitas es medirlas con onzas O con mililitros Lo que necesitas es una parte de toner Y dos partes de agua reveladora de 20 Y bueno vamos a empezar Así luce mi cabello antes de matizarlo Y como ven se ve un poquito tostado Pero a mi no me gusta cuando ya tiene esa tonalía Ok lo primero para poder matizarnos el cabello Es tener húmedo y un poco desenredado No huele fuerte Ya cuando tengo la mezcla lista como esta Que queda homogénea Me la voy a aplicar en el cabello Y a mi me gusta empezar primero por la parte de adelante Voy a dividir el cabello Recuerden que usar los guantes es muy importante Para no quemarnos las manos Y lo voy a aplicar como normalmente aplicaría un diente Recuerden que este producto Va a matizar solamente lo que tenemos De colorado en el cabello O sea la parte rubia de nuestro cabello Es la que él va a matizar Él no va a cambiar para nada El tono de nuestro cabello de arriba Así que no es necesario aplicarlo en la raíz ni nada Porque no va a pasar nada Después que esta Si me gusta hacerle este movimiento Para que todo el producto Este bien en el cabello Estarán teniendo lo posible Que el cabello no les toque la cara Por eso me gusta usar otra pinza Que el cabello no les toque la cara Este tóner lo pueden conseguir en cualquier tienda de belleza Especializada en cabello O tintes Yo este lo compré en Amazon Así que bueno Pueden chequear por alguna tienda Que venda productos de belleza Yo sé que en Estados Unidos Lo pueden conseguir en Sally Y es muy económico Costó 10 euros en Amazon Y bueno El efecto dura aproximadamente 4 semanas A medida que lo vamos lavando Va perdiendo el tóner Y hay que volverlo a matizar Así queda Yo sé que se ve un poco oscuro Pero en realidad va a quedar súper bien Y bueno El tiempo de espera son aproximadamente 30 minutos Yo me quito los guantes Y me pongo a hacer cualquier otra actividad Y después de 30 minutos Lo lavo con agua y shampoo Y miren cómo queda El cambio es súper gigante Ven que se le quitó el color tostado y naranja que tenía Y ahora se ve un poco más matizado Como un poquito más de subtono gris Y a mí la verdad me gusta muchísimo Muchísimo más así Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial Y no olviden suscribirse al canal Para que no se pierda ningún próximo video O tutorial del canal Un besito gigante Chao Chau 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 Chau